Música Hay una convocatoria a curriculización de la extensión que arrancó este año, es un camino nuevo, nunca recorrido previamente, hay 12 proyectos aprobados y lo que la Secretaría pensó junto con los secretarios de extensión, el Consejo de Extensión, es que era oportuno invitarlos a todos a una reunión, secretarios de extensión, secretarios académicos, directores de proyectos y equipo, a discutir a 6 meses desde el comienzo, los avances, las dificultades que hemos tenido, así que la reunión espera que eso ocurra, que se analice qué ha pasado en los primeros 6 meses de trabajo en estos programas nuevos, que son los de curriculización de la extensión. Me parece muy positivo porque uno puede ver la diversidad de experiencias que se plasman en los distintos territorios y las distintas cabidas que tienen en los distintos espacios curriculares, vale decir, en los distintos planos de estudio y en los distintos planes de cátedra o de talleres, ¿no? Lo más rico para mí de la reunión es escuchar las experiencias de las distintas facultades, darnos espacios para encontrarnos e intercambiar opiniones, conocimientos adquiridos, experiencias vividas, las cosas que se vieron bien, las cosas que no se vieron tan bien, en un proceso en el cual para ir a la universidad no está tan acostumbrado a hacer lo que debe profundizar un poco más, que es esto de escuchar cuáles son las problemáticas desde la afuera, es decir, en vez de construir soluciones sobre la base de los conocimientos internos de la universidad, es escuchar cuáles son las problemáticas y sobre eso trabajar. Para mí lo más rico fue eso y es lo más interesante de esta lógica de la curricularización, que es una estrategia más de intervención de la universidad hacia el sector. Creo que no está totalmente institucionalizada la curricularización y entonces se considera, por lo menos en nuestra facultad, como actividades de una cátedra y en realidad debemos trabajar para que sea una actividad de la institución, la institución que trabaja con la comunidad, en este caso a través de una cátedra, pero la intención nuestra es que sea a través de varias cátedras y a través de toda la institución. Los principales desafíos tienen que ver con la sustentabilidad de los proyectos en el tiempo, esto requiere mucho compromiso tanto de docentes, estudiantes y los actores sociales beneficiarios y otro desafío es el perfeccionamiento de las tutorías que venimos trabajando dado que tiene un incremento de carga horaria para el docente que hay que ver de qué manera lo podemos sostener y hasta dónde llegan las tutorías, que también lo discutíamos hace un ratito acá. Los estudiantes demuestran, como en la mayoría de las actividades de extensión, que están involucrados que cuando uno les despierta estas situaciones las disfrutan, las viven, las sufren, las intentan solucionar, o sea, aportan a la solución de los problemas y trabajar sobre problemas concretos es algo que les satisface mucho más que la experiencia áulica del docente dando la exposición y ellos recibiendo información y que la construcción del conocimiento en campo, en el terreno, sobre problemas reales es mucho más enriquecedora para ellos como alumnos. Todos estamos aprendiendo en este camino de la curricularización, si bien tenemos mucha trayectoria en extensión, cada uno desde sus líneas de trabajo, esto implica un desafío diferente porque pone a los docentes, directores de proyectos en un lugar de replanteo pedagógico, le da un lugar diferente a los estudiantes, les permite tener trayectoria, una trayectoria universitaria con un compromiso diferente y apunta a formar graduados comprometidos en el marco de las universidades públicas. Creo que como todo camino que uno inicia tiene sus cuestiones altamente positivas y otras para revisar y para mejorar y las instancias de encuentro así están orientadas a una construcción colectiva de estos nuevos procesos, digamos. Contar con la presencia de secretarios académicos es muy interesante porque esto no es una cuestión de la extensión sino que es una cuestión de la universidad pública, está comprometida a todas las funciones de la universidad y apuntar a la integralidad de esas funciones es uno de los desafíos que tienen las universidades nacionales en este momento. Creo que la universidad muchas veces vive como en una ilusión de que la contradicción o el conflicto es un problema, es una anomalía y en este sentido me parece que este tipo de proyectos lo que permite es aceptar el conflicto, la contradicción, las complejidades como parte de la realidad social dentro de la cual la universidad está inmersa. Cada director expuso el avance de su proyecto en los primeros seis meses todos escucharon a todos porque estábamos todos en el mismo lugar así que se pudo hacer preguntas, averiguar algunas cuestiones básicamente dificultades en el camino, cosas que salieron bien, cosas que no salieron bien. A mí me parece que el encuentro fue hiper positivo porque como es un camino nunca recorrido, todos aprendimos de todos. Y por otro lado también es una preparatoria, una previa como se dice ahora una previa para el encuentro con Humberto Tomasín y con Jorge Castro que son dos evaluadores externos que van a trabajar con estos 12 proyectos a fines de octubre de este año. Balance positivo, mucho aprendizaje, muchas preguntas pendientes para hacer a los evaluadores que en octubre vendrán a visitarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!